El programa de la Universidad Nacional fue muy explícito, fue hacia mí, en un pasillo de la universidad, fue frontal, fue, si no pasas por acá, vos sabes que se termina acá tu carrera, esta es una materia que sí o sí necesitas. Me miraba a él y me decía, rendís conmigo, sí o sí. Y con otra chica nos llevó a un aula de la facultad, totalmente oscura, era muy tarde en la facultad, no había nadie. Y para darnos las notas nos quería hacer pasar sí o sí. Y también temblábamos, temblábamos las dos. Yo le tenía pánico, yo le tengo pánico al tipo cuando me lo crucé. Y de ahí, esos fueron casi dos años hasta que pude rendir, hasta que me saqué esa materia y pude seguir. Caminaba con dos amigas por la vereda cuando un grupo de chicos empezó a seguirnos y a decir en voz alta con cuál de nosotras se quedaban. Era de siesta, era abril, me acuerdo que acababa de cumplir 15 años y tocó la puerta de mi casa y estábamos solos y empezamos a charlar como siempre en una situación bastante particular. Imagínate, yo cuidaba de mi hermana en ese momento y mi hermana estaba jugando por el barrio y yo estaba sola en mi casa con este tío. Y, no sé, de repente me dijo que vayamos al cuarto, yo accedí porque era una práctica natural y normal para mí. Y de repente se empezó a acercar más a mí, de repente estábamos ya sentados en una cama, de repente el tipo me besó, me abrazó, se puso sobre mí. Bueno, una situación complicada de la que tampoco tenía idea porque no había tenido acercamientos sexuales todavía con ningún hombre. Después de cómo él me había besado y cómo él me había tocado, me acuerdo de haberme sentido sucia, fea, mal. Yo definitivamente no quería eso con mi tío, mi tío de confianza. Definitivamente no tenía ganas de tener sexo a los 15 años. Y bueno, después de muchos años, hablando con un grupo de gente, hablando con amigas, que no eran solo amigas, sino que también eran feministas, bueno, me doy cuenta de que puedo contarlo y de que puedo decir, bueno, a mí también me pasó. Yo también fui abusada, abusada sexualmente. Cuando tenía 8 años, mi padrino me tocaba y me decía que iba a ser un secreto entre nosotros. Nunca le conté a mis viejos. Cuando tenía 5 años, mi vecino de 17 me llamó a su cuarto, se bajó el pantalón y me invitó a que lo toque. A mí no me pasó. Yo había ido anteriormente con mi mamá y no tuve ningún problema. Y la última vez fui sola, que era cuando salí de la facultad y era para festejar una materia probada. Así que me fui a hacer un piercing en la oreja. Y antes, en las veces anteriores, a mí me habían hecho sentarme en la camilla y me habían dicho el piercing rápido y sin problema. Pero esta vez me atendió otra persona y me hizo acostarme en la camilla y me hizo el piercing, pero yo lo sentí como más cerca personalmente, desde el espacio personal como que muy cerca. Y después me ofreció un piercing íntimo que yo en ese momento no sabía ni a qué se estaba repiriendo y como que intentó levantarme la remera. Yo reaccioné rápido y le dije que no, que no quería, que solamente quería el de la oreja y me pude ir. Para mí fue como un abuso de poder que tuvo, porque una entra a ese cuarto con esa persona que se supone que es la profesional y uno se inhibe ahí. Tenía 14 años cuando mi profesor de geografía me dijo que era la mejor de la clase y que podía ayudarlo a él, cuando salgamos, a preparar las clases del día siguiente. Pero lo que yo no sabía era que en realidad, cuando se fueron todos, lo único que quería era tocarme el culo. Un taxista se masturba en frente mío y no me animé a contarle a mis viejos. Y se siente como si tuvieran arrancado una parte de vos misma, tu inocencia, que uno la va perdiendo de a poco. A veces la gente tiene la suerte de no perderla. Y siempre está este estigma de que no nos creen, de la vergüenza, que hay muchas chicas que no se animan, que la familia no sabe por lo que pasaron porque tiene vergüenza, porque sienten culpa. Te sentís culpable porque la sociedad hace que te sientas culpable. Porque en ese momento yo pensaba, bueno, yo estaba sola ahí con él, ¿no? ¿Qué hacía ahí yo sola? Y además siempre la estigmatización que tenemos todas las mujeres, o que teníamos, que por suerte está cambiando, que es que uno siempre tiene la culpa, ¿no? De cómo va vestido, o de cómo es tu cuerpo, o de tu personalidad, incluso si vos sos muy simpática con algunos varones, esos varones parecieran que tienen el derecho de, no sé, de decirte cosas, o de abusar, como me pasó a mí. Es más probable que le crean a la otra persona que a vos. Porque vos sos la estudiante, vos sos la que recién está dando tus primeros pasos. Ellos ya están hace mucho tiempo ahí. El que tenía denuncias de otras personas que vos ya sabías que habían denunciado y que han terminado dejando y desistiendo de la carrera y que a él no le había pasado nada. Y que él seguía como si nada. Siempre me tocan el culo en lugares con mucha gente. A los 13 años, jugando a las escondidas, un tío lejano, mayor, nos apoyaba a mis primas y a mí. Contra una puerta. Te hago esto para que el día de mañana seas una gran mujer. Me decía el esposo de mi hermana mientras me violaba. A mí me paga más. Pasaron los años y yo lo volví a tuitear el año pasado. Y de ahí me empezaron a contestar un montón, un montón de chicas. Pero me llegaban mensajes diciéndome que a ellas les había pasado lo mismo, pero había otras situaciones en que esta misma persona había intentado desprenderle el pantalón, les había desprendido el pantalón, apoyarlas, encerrarlas en el lugar donde se supone que te hacen el piercing. Y yo cuando empecé a recibir todos los mensajes me largué a llorar, no sabía qué hacer, no sé ni qué contestarle. Porque, no sé, era como a mí me habían intentado, pero a ellas ya eran como cosas súper concretas que uno no sabe qué hacer, qué responderlas. Y hablando también me di cuenta que había muchas chicas que les había pasado igual, que no era yo solamente, que el tiempo se pasaba con todas o con las que las podía agarrar indefensa en el pasillo y que se podía aprovechar. Y ahí presentamos los testimonios, hicimos un escrito, pero bueno, hasta ahora no sabemos nada. Y si es voz populi, si todo el mundo lo sabe, si todo el mundo lo cuenta y no se ha hecho nada, yo no sé si se podrá hacer algo. Hay un montón de mujeres que trabajan todos los días incansablemente para que a ninguna más le pase esto y ninguna más se quede callada. Entonces, eso es lo que yo le diría a las chicas o a los chicos que han sentido algún, o han sufrido algún tipo de abuso o acoso, que ya no están solos, no estamos solas.